Lo último en Noticias Caracol. Una madre y sus dos hijas de 10 y 11 años resultaron gravemente heridas al pisar un campo minado en zona rural del municipio de Montañita, esto es en el Caquetá. Este es el momento en el que son trasladadas por el ejército a un centro médico en Florencia. La madre y las pequeñas fueron movilizadas en helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército. También en Caquetá, un suboficial del ejército murió en medio de combates contra la columna móvil Teófilo Porero de las FARC. El hecho se registró en zona rural del Doncello en medio de operaciones cerca al río Neymar. En este momento se acaba de cumplir la misión humanitaria por parte de la Fuerza Aérea Júpiter, quienes en apoyo con la Fuerza Aérea Colombiana trasladan a los heridos hasta la ciudad de Florencia, los cuales en este momento se recuperan en el hospital de esta ciudad. Lo último en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 14 minutos, volvemos con el grave hecho en el Caquetá por la explosión de una mina antipersonal que afectó a una madre y a sus dos hijas en Montañitas, Caquetá. Desde el hospital de Florencia, Germán Cardoso nos acaba de enviar este reporte. Hola, buenos días. Permanecen bajo observación médica en la clínica Melacer de Florencia, la mujer de 42 años de edad y sus hijas de 10 y 11 años heridas al caer en una mina antipersonal en la montañita Caquetá. Los médicos indicaron que la menor de 11 años perdió su extremidad inferior derecha debido a la gravedad de las heridas y hoy en horas de la mañana médicos especialistas valorarán las heridas a la menor de 10 años debido a que presenta esquilas en su rostro y le habría afectado sus ojos. Esta es la información que registramos desde Florencia, en Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.